Bueno, seguimos con los saluditos para mi brother José Lara también de la agrupación Barajoda Bank mucho cariño Los esperamos todos los fines de semana en Peña Selvática, Brisas del Oriente del Boulevard de Zárate Radio Charapa para toda la selva peruana y el mundo Bueno y como goza mi brother José Lara Este es tu orquesta José Lara Tú me quemas al mirarme a los ojos Tú me quemas cuando estás cerca de mí Tu calor me despierta el pensamiento Pienso cosas que no puedo resistir Tu mirada me alborota el pensamiento Sin tus besos yo jamás podré vivir Tus caricias yo las guardo aquí muy dentro Y la pasión que siento aquí en mi corazón Tú me quemas, tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas, tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Bueno ya sabéis de José Lara Estamos de Radio Charapa Para todo el Perú y el mundo Para una banda Cada día que pasa más te quiero Me enamoro por tu forma de ser Saborear el dulce de tus labios Es la dicha que jamás pude tener Tú me quemas, tú me quemas Radio Charapa Para toda la selva peruana y el mundo Me enamoro de ti más y más Tú me quemas, tú me quemas De ti estoy enamorado Quédate a mi lado Oye, para toda la gente de la selva Esta es la agrupación de José Lara Barajona Band Para ustedes con cariño, eh Y en el cielo, el maestro Carlitos Jure Gracias Pucalpa Y Quito Subánico Por escuchar también Radio Charapa Radio Charapa Tú me quemas, tú me quemas Quiero tenerte cerca de mí Para quererte y hacerte feliz Tú me quemas, tú me quemas Te quiero tanto cada día más y más Bueno, ya lo sabes, está la agrupación Barajona Transmitiendo desde Lima, Perú Para toda la selva peruana Y para el mundo, eh ¡Los caballos de la cumbia! ¡Los caballos de la cumbia!